Saludos, soy el que graba Lolo Chapa. En esta ocasión, voy a decirles algo. El que más likes tenga mis videos y más personas le den like, la persona que más likes tenga en los videos va a tener la oportunidad de venir a mi casa. ¿Cómo lo escuchan? Muchas gracias, un comentario se agradece, like, favoritos, suscribíos, adiós.